¿Cómo le va, Elba? Bien, bien. Aquí recién viendo, la verdad es que interesantísimo discurso con algunos elementos claves, me parece, de cara al futuro, sobre todo poniendo en claro el tema del supuesto renunciamiento, ¿no? Yo creo que ese fue un núcleo y algún ruido le estaba haciendo a ella para tener que salir a aclararlo, vamos a hablar bien clarito que soy peruca, dijo, ni renunciamiento, ni, como dijeron algunos medios hegemónicos, auto-exclusión, de lo que hay que hablar es de proscripción, ¿no? Claro, sí, lo último que faltaría, digamos, es que alguien que es la víctima se victimice a sí mismo. En realidad, acá hay victimarios, que es el Poder Judicial, que fue claramente transparentizado en el discurso de Cristina, creo que yo, y también de Axel, me parece, ¿no? Por lo tanto, en el último párrafo, tan emocionado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, hay otros detalles, ¿no? Que me gustaría compartir con vos, Sandra, por ejemplo, digamos, el tema de la justicia en general y el tema de la coparticipación, que explicó con mucha claridad y que venimos nosotros trabajando en el programa estos días, ¿no? Sí, ahora vamos a eso, vamos a eso, pero yo primero querría dejar de, como, ir pasando el limpio, que de eso se trata este peloteo, ¿no? De ir pasando el limpio, bueno, por un lado, el clamor está ahí, uno raspa, y está el clamor, está el clamor porque, bueno, ella también en otro momento, casi, este, culminando el acto, de todas maneras, ahora lo vamos a repasar también, también instó a bajar a la calle, a los barrios, a donde sea, a hablar con la gente, que es lo que decíamos el otro día, ¿no? Hay mucha confusión, la gente, los ciudadanos, las ciudadanas necesitan saber dónde estamos parados, porque me refiero en términos también electorales, ¿no? Porque incluso en los propios se hablaba del renunciamiento, que no es una palabra que se ajuste a la circunstancia entera. Para hablar de por qué Cristina habla de proscripción, hay que entender el conjunto del discurso, en el que habló de algo que viene hablando hace mucho tiempo, y es, bueno, este desencanto democrático, ¿no? El desencanto democrático que hace que a la gente, a los pueblos, la democracia les parezca poco, pero porque los dirigentes políticos están siendo disciplinados tan ferozmente, que son muy pocos los que se atreven a hacer algo que beneficie realmente a cualquier sector que no sea el del poder real. Sí, ahí me parece que se junta Sandra con eso que dijo de esto nuevamente, ¿no? Que ya lo dijo en alguna oportunidad, esto no es contra mí, esto es contra el peronismo, esto es contra las mayorías populares, para disciplinar a cualquier dirigente político que a futuro quiera hacer las transformaciones o volver a recuperar transformaciones que, bueno, que desarrollaron básicamente Néstor y Cristina, ¿no? Hay otro elemento que está relacionado con lo que vos decías, Sandra, que me parece importante, que es cuando nosotros éramos jóvenes, decía Cristina, no le preguntamos a nadie y... No le pedíamos permiso a nadie. No le pedíamos permiso a nadie y ganamos la calle, ¿no? Y hay un pedido, si se quiere, bastante explícito, me parece, por parte de Cristina, de que nosotros como activistas, militantes, comunicadores, dejemos un poco las especulaciones de pedir tantas explicaciones y peleemos contra quienes tenemos que pelear. Me parece que ahí hay un mensaje y mi hipótesis, que no está puesta en el discurso de Cristina, que es absolutamente una interpretación mía, es que es posible prever un conejo de la galera para abril-mayo del año que viene, de cara... Prever un conejo de la galera, a ver, ¿esa frase qué significa? Que me parece que de la misma manera que Cristina rompió el tablero, más allá del resultado, con la candidatura de Alberto Fernández, si no me equivoco que fue de haber sido julio del 19, corregime Sandra más o menos, me parece que sí. Bueno, me imagino otro conejo, en esta vez mucho más confiable que el actual presidente, porque es muy difícil que se termine la proscripción que le han generado a Cristina y que se abra un compás de cara a una candidatura que sea mucho más... Creo que el mensaje de Cristina es decir, muchachos, salgan, peleen, den la pelea, no le pregunten a nadie, no es necesario. Me parece que ese mensaje está puesto en el horizonte de una construcción política de cara al 2023, de una candidatura mucho más... Potente, 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 coherente... Oh, qué ruido. Bueno, a propósito del 19, también reveló, reveló, ¿no? ¿No? Reveló que en mayo, precisamente, del 19, reveló por qué tuvo que recurrir a esa estrategia electoral en el 19, ¿no? De correrse y de dejar jugar a Alberto Fernández en el primer lugar. No estábamos tan conscientes de que había habido una movida judicial que se desarmó, justamente con esa ingeniería electoral, pero que esto mismo que está pasando ahora, con ella condenada, que, por supuesto, si fuera candidata, sería una manera de entregar el peronismo a los vaivenes del partido judicial macrista. Hay que explicar, en todo caso, que no hay una condena firme, ¿no? Eso es importante que la gente entienda. Ella podría ser candidata, por eso... Sí, pero la Corte también podría declararle, no sé, prisión domiciliaria un mes antes de las elecciones. Sí, claro, claro, sí. Bueno, eso te caga las elecciones. Exactamente, eso es así. Hoy por hoy la condena no está firme, podría ser candidata, pero el Poder Judicial... Pero el Poder Judicial hoy puede hacer cualquier cosa, cualquier cosa que se le pase por la cabeza a los jueces lo pueden hacer, porque no tiene freno, no tiene límite, no tiene escrúpulos. Es así lo que decís. Yo creo que hay otro elemento, ¿no?, en el discurso, que me anoté un punteo acá, que tiene que ver con el desafío de cara a... A ver, me están solicitando que le... Ah, me decía... No, me decía Sandra a mí. No, era Juan Manuel que me mande la grilla. Está bien. Bueno, ahora creo que te escuchó Juan Manuel y los productores... Sí, te escuchó Juan Manuel y unos cuantos más, sí. Claro, efectivamente. Bueno, no, no, yo creo que fue muy potente. A mí me pareció muy interesante, desde el inicio del acto, el tono vinculado al triunfo del Campeonato Mundial de Fútbol, sin nombrar, o sea, nombrándolo, pero transversalmente, ¿no?, con un homenaje a uno de los jugadores campeones del mundo, al negro Enrique, al mural, o sea, un mensaje a la patria futbolera mayoritariamente peronista en este país, que se siente orgullosa de sus jugadores, del esfuerzo, del triunfo de esta tercera estrella, y ese fue el tono inicial, incluso Cristina en algún momento dijo estar a tono con el discurso futbolera, tenemos jueces que son bomberos, que los bombean permanentemente. E inventan los penales. Así es. Entonces, digo, creo que eso fue una gran elección porque la verdad es que hay una coherencia, se vio claramente en el enojo de la derecha argentina frente al triunfo de Argentina, bastante disimulado, a veces brutal en las represiones de los partidos premios a la final, etc., pero digo, hay algo ahí que claramente, bueno, la cantidad de jugadores presentes en el acto, en el discurso de Ferraresi, y fueron elocuentes con respecto a eso, y le da un tono de coherencia en la identidad popular de nuestro país, que por supuesto la derecha nunca va a poder acceder, porque no tiene ese barrio, no tiene ese barrio ese... Yo me emocioné con alguna de las cosas que decía Ferraresi, vinculado a que, y que hizo referencia también a Messi cuando dijo, a lo último Ferraresi, dijo, bueno, para los que no entienden qué está pasando acá, anda para allá bogo, ¿no? Bueno, eso me parece que es un tono interesante que fue recuperado también por Cristina. Sí, y también yo me anoté acá la especificación de un nombre, ¿no?, de Milman, porque, bueno, ustedes saben, ¿no?, que el nombre de Milman comenzó a ser recurrente en algunos medios de comunicación, otros lo hicieron cuando no tenían más remedio, a propósito del intento de asesinato de Cristina. Uno dice intento de asesinato y en este país parece que estuviera diciendo algo no tan grave, no tan escalofriante como lo que es en realidad, y eso está muy mal, que un intento de asesinato no nos provoque escalofrío. Todo está, así como recién Jorge decía que no nos cabe duda, Clarín, Nación, Infobae, no querían que la Argentina saliera campeón del mundo. Esas cosas a la prensa de la derecha no le convienen, a la derecha tampoco le conviene la alegría. Tanta gente, ver esos cinco millones de personas en la calle nos da la pauta también, y qué les cuento de Clarín, nos da la pauta de cuánta gente vive su vida sin pensar en lo que dice Clarín. Uno a veces desde este mundillo, desde esta baldosa en la que estamos parados nosotros y muchos de los que nos escuchan, nos parece que Clarín tiene el termómetro de la Argentina, y si Clarín dice que tenemos fiebre, tenemos fiebre. Pues no, Clarín decía que Scaloni estaba apagado, que estaba confuso, que Messi era un vulgar, que el partido era agónico, que lo que sea. Y las cinco millones de personas estaban ahí expandidas en su felicidad. Pero volviendo a Milman, cuando Cristina dijo voy a ser un poquito grosera, claro, recordó al diputado del Frente de Todos que en la época de la pandemia fue expulsado de la Cámara por tocarle, darle un beso en el pecho, en la teta a su mujer, a su compañera. Sin embargo, Milman no solo que tenía un ejército de promotoras como asesoras de políticas y en el Ministerio de Seguridad, tenía negocios poco transparentes, maniobras, truchas, cobro a empresas proveedoras del Estado. Bueno, un sinfín de irregularidades. La prensa de derecha no se escandaliza con Milman, porque ellos hacen lo mismo. Ellos se van con jueces, ministros y camaristas al lago escondido, los directivos de Clarín, que se van a asustar. Deben conocer a 120.000 Milmans que cometen diferentes delitos y no pasa nada. Acá, y es lo que decía Cristina, ¿no? Creo que ensayó de varias maneras poder decirlo de una manera cristalina, ¿no? Hay gente que sacó patente de corzo y puede hacer lo que quiera. Intentar asesinar, financiar a un grupo prototerrorista, robarse 45.000 millones de dólares y no dar explicaciones a nadie. Bueno, cualquier tropelía que consiste en un delito tipificado, cualquier matrista o cualquier persona de derecha lo puede hacer. Si un peronista pone las patas en la fuente, va adentro, ¿no? Ese es el escenario en el que estamos en este momento, en este país. Sí, yo agregaría ahí, digo, para ir a fondo, ¿no? Los poderes concentrados, y lo repetimos siempre en Jugo de Limón, lo recordamos siempre, tienen como componente fundacional un miedo atroz a los negros, ¿no? El gran tema de este país, que tiene que ver con la mente colonizada, es que se ha fundado sobre la creencia de que somos todos blancos y europeos, y todos los negros son esos gauchos a los cuales Sarmiento sugería asesinar. Y entonces la irrupción del peronismo, primero del erigoyenismo, por supuesto, del rocismo, etcétera, de Dorrego, de Rosas, de Alem, de Yrigoyen y de Perón, es la irrupción de un nuevo poder que no aceptan, ¿no? No aceptan, no soportan, le tienen terror, y bueno, y aparece esto, ¿no? Permanentemente, de tratar de evitar que esas grandes mayorías, dividirla, acusar a sus dirigentes de corrupción, es el tratar de evitar que esas grandes mayorías se consoliden un poder, de cara a la democratización. Bueno, lo que hoy hizo Cristina, que vienen por el peronismo, y no por ella, o por un peronismo peronista, para decirlo en lenguaje antimenemista, ¿no? Sí, sí, para que seamos claros, cuando decimos peronismo, decimos alguna fuerza que transforme la realidad, no exactamente los que le votaron todas las leyes a Macri. Exactamente, entonces digo, bueno, es eso, lo que está en juego es eso, y lo que hay que hacer, me parece, es tomar nota de este pedido que nos hace Cristina, ¿no? De que, de alguna manera, nos convertamos en dirigentes, y que empujemos, en todo caso, por, obviamente, por dar la batalla contra los verdaderos enemigos de una mafia. Este, decía Cristina, el año que viene vamos a cumplir 40 años continuos de democracia, no vividos, este, desde que la ley Sáenz Peña, en 1916, eligió por primera vez a un dirigente popular como el peludo Irigoyen, ¿no? 40 años continuos, este, sin golpes militares, es todo un... Cuando ha habido, recordemos, en la época, sobre todo de Alfonsín, ha habido intentos golpistas, de los carapintados, etc., vamos a cumplir 40 años, ¿qué decía Cristina? Necesitamos un 40 aniversario de una democracia sin mafias. La mafia, hoy, lo dijo Cristina, tenemos que repetirlo, y porque además es elocuente y evidente, la mafia la dirige Clarín... Exactamente. ...en connivencia con unos delincuentes que se autotitulan jueces, corporaciones y embajadas extranjeras. Clarín comanda el estado paralelo. Esa es una definición de la vicepresidenta. La escuchamos muy atentamente, necesitábamos, teníamos ganas de escucharla. De alguna manera, todo lo que estamos comentando acá con Jorge repite la información que teníamos de esa cena en Punta Lara, que ocurrió la misma noche en la que ella desistió de la candidatura porque se da cuenta de que ese tribunal, el Tribunal Federal 2, la proscribe con la condena dictada, que no está firme, pero ya sabemos que en la Argentina de hoy lo que está firme y lo que no está firme es todo un mamarracho. Nos hemos quedado sin poder judicial, está ocupado por una banda de gente que está siendo... que va a tener que ser juzgada en algún momento. No se puede. Así como estamos describiendo lo que para nosotros describió Cristina hace unos minutos, ¿no?, esta operación de disciplinamiento feroz, que tampoco es un invento ni de Clarín ni de Macri. Las embajadas les proveen los manuales de disciplinamiento, ¿no?, las embajadas extranjeras, pero bueno, necesitábamos escuchar esa voz. No cabe duda de que la conducción política no tiene nada que ver con lo que decida ni Clarín ni la Corte Suprema, ni nada, ni nada. Quien está al frente de la conducción política, de la mayor parte del frente de todos, se llama Cristina Fernández de Kirchner.